La renovación del acuerdo escolar de convivencia se realizó en esta escuela tratando de que participen tanto los alumnos desde primero a sexto como los docentes que estuvieron animando también la renovación de este acuerdo en estas jornadas planteadas del Consejo General de Educación también se les dio participación a los padres a través de la UPF la Unión de Padres que hay acá en la escuela se planificó una reunión con ellos en un momento del día que fuera el más pertinente teniendo en cuenta las ocupaciones de cada uno de los padres creo que fue tipo tres y media de la tarde o una cosa así y también participaron a través de una página, que era un blog donde ahí trataron justamente de mencionar algunos aspectos que había que tener en cuenta para esta renovación del acuerdo escolar de convivencia en relación a los chicos, bueno, fue todo, si no recuerdo mal, se organizó durante toda la mañana donde desde el comienzo de la mañana los distintos profesores que iban pasando digamos por cada uno de los cursos tenían, digamos, la planificación de lo que había que ir trabajando como sugerencias, digamos, en relación a algunas preguntas que era esto de qué esperamos de la escuela o sea, en relación a evacuar expectativas qué esperamos de la escuela, qué esperamos de los profesores qué esperamos de los padres digamos, eso en cuanto a lo positivo y en cuanto a qué es lo que no queremos que se dé en la escuela o qué es lo que no queremos que por ahí hagan los padres o qué no queremos que hagan los docentes todas esas cuestiones, digamos, se tuvieron en cuenta para después configurar, digamos, tipo un... sería un análisis de todos esos datos y eso lo tuvieron en cuenta el equipo de conducción cuando tiene que efectivamente, digamos, hacer todo lo que es la renovación y bueno, los padres participaron bastante tanto con sugerencias que mandaron de forma escrita en el caso de los que no podían participar otros que pudieron venir a través del OPF y otros que pudieron colgar algunas en la página esta digamos, colocar algunas sugerencias, ¿no? a tener en cuenta la renovación lo que se hizo básicamente fue, me acuerdo, el segundo y tercer módulo que se trabajó que estaban a cargo más que nada los delegados del curso pero los profesores, como dijo la profe estaban con preguntas guías para poder ayudarnos y en base a eso trabajó, creo, en todos los cursos trabajamos los dos módulos quizás lo que se podría mejorar es digamos, como análisis también de lo sucedido es trabajarlo quizás durante toda la jornada o más días en la semana cosa de que realmente la renovación del acuerdo sea producto justamente de la palabra de los chicos, ¿no? y de la palabra de los padres o sea, porque ahora como que se hizo bastante rápido digamos, pero hubiera sido mejor todo un proceso previo que tuviera como consecuencia después esta renovación pero bueno, debido a los tiempos por ahí que hay en la escuela era muy inicio de clases también ya había igual un acuerdo que venía funcionando en la escuela y también un consejo escolar de convivencia lo que se hizo este año, bueno, fue a renovar esto las autoridades, digamos, las personas que forman parte de ese consejo y tratar de que realmente esté funcionando porque como que venía, se sabía que tenía que conformarse pero por lo que tengo entendido por ahí, por algunas cuestiones puntuales trabajó el año pasado la idea, digamos, que eso este año se haga más como que sea una participación más continua, digamos y no solo por ahí debido a algunos casos puntuales si bien la normativa dice esto, ¿no? que se tiene que conformar de acuerdo a estas situaciones, digamos, particulares que suceden en las escuelas la verdad ha sido igual muy interesante, digamos porque ha sucedido algunas cuestiones acá en la escuela que tienen que ver con transgresiones al acuerdo de convivencia y ha sido muy rico, digamos esta conformación del consejo escolar de convivencia para entre todos resolver esa situación y que no quede a cargo solamente de una persona eso me parece que es muy interesante ese proceso para la conformación de ese consejo escolar de convivencia están actuando profesores un profesor del ciclo básico uno del ciclo superior y también destacó en ese sentido la elección del resto de sus compañeros es decir, del resto de los profesores para designar justamente a este representante de manera tal que frente a estas situaciones que mencionaba la profesora aparecen decisiones bastante consensuadas dentro de la comunidad escolar producto de la legitimidad por decirlo de alguna manera de la elección de quienes conforman este consejo escolar de convivencia cuando tratamos lo que se trata del acuerdo escolar de convivencia utilizamos como fundamento además de estas consignas que mencionaba la asesora pedagógica también el acuerdo escolar de convivencia que nos rigió durante el año 2012 y creo que también destaco en ese sentido la participación de los padres tenemos una unión de padres de familia que es bastante cercana al colegio a la institución y bastante participativa en ese sentido en cuanto a lo que significa la comunidad escolar de manera tal que ellos también participaron por los medios que se les brindaron y por otro lado también a través de lo que significó esta página de internet que nosotros tenemos propiamente de la comunidad escolar y donde se da una linda participación tanto de los alumnos como de los padres y que en este sentido y específicamente hablando del acuerdo escolar de convivencia también le brindó cierto consenso producto de esta participación masiva, importante, trascendente de padres, alumnos como ya lo dijimos y obviamente también del personal docente y directivo en los últimos años se han estado implementando digamos mucho la intervención de los centros de estudiantes gracias a ellos se ve más apoyo por parte de las autoridades y se ve que la escuela va mejorando nosotros tenemos un ideario salesiano se llama así que es también lo que afecta la convivencia y la reglamentación el ideario salesiano es la última reforma de 2010 que tiene todo la normal convivencia desde el punto de vista de los salesianos que los salesianos es una rama de la iglesia católica que se basa más que nada en Don Bosco que bueno nosotros es una escuela católica que tiene más que nada lo que se recalca de estar siempre alegre y nosotros a diferencia de otra escuela también tenemos otra actividad en base a esto de convivencia por ejemplo la semana salesiana que es una semana de juego día deportivo jornada deportiva ya festejamos dos encuentros dos jornadas deportivas una fue para festejar la pascua la otra fue aparte creo que a principios del año más que nada es para recalcar esto más que nada fomentar el convalerismo más que nada la escuela no está ajena a lo que sucede fuera digamos de la institución educativa porque acá se replican algunos problemas digamos que suceden en la comunidad ¿no? fuera de la escuela de esta escuela en particular digamos hemos tenido así situaciones cercanas a lo que es el bullying esa es una realidad sobre todo en ciclo básico no tanto en ciclo superior y bueno en eso estamos tratando de resolver entre todos aportando digamos ideas desde digamos los alumnos desde los mismos docentes desde todos los que estamos implicados en la gestión de la escuela como para pensar digamos esa situación en revisar digamos el tipo de comunicaciones que hay acá dentro de la escuela como para aportar a seguir reflexionando y seguir viendo que a través de qué acciones concretas se pueden digamos abordar estas situaciones cercanas y en algunos alumnos digamos en particular y como decía antes más en ciclo básico o sea primero segundo año si bien son alumnos que se conocen desde primaria porque esa es la digamos la realidad de la escuela son los alumnos que llegan al secundario la gran mayoría el 80 90% pero vienen de haber hecho la escuela primaria acá si bien se conocen evidentemente ha habido cuestiones digamos ya en la escuela primaria que digamos en cuanto a la convivencia que digamos obviamente se continúa secundario bueno ya se suma digamos esta etapa de la pubertad de la adolescencia digamos los chicos donde afloran otro tipo de cuestiones que quizás estaban de forma incipiente antes y ahora como que salen más hacia afuera ¿no? y eso bueno muchas veces va como obstaculizando digamos la convivencia la buena convivencia digamos entre los compañeros entonces en eso estamos tratando de pensar cómo lo seguimos abordando porque algo ya estamos haciendo teniendo en cuenta todo esto que decíamos antes digamos del ideario salesiano de la libreta de desempeño del acuerdo de convivencia y en todos digamos los lineamientos que han venido por parte del consejo también y por quedarse más otras cuestiones que uno va a tener en cuenta de convivencia escolar justamente y bueno todo esto sirve como para ir pensando en estas situaciones ¿no? e ir viendo bueno cuál es el camino más adecuado para poder resolverlas el sistema educativo que proviene de Don Bosco mismo es lo que se llama el sistema preventivo sobre lo cual nosotros basamos nuestra actividad pedagógica en lo que es la razón la religión y la amabilidad estos tres principios que Don Bosco mismo planteó desde su sistema educativo que tantos resultados dio en aquella época en los orígenes de la congregación salesiana y aún nos sigue acompañando hoy a través de las diferentes capacitaciones que vamos haciendo y actualizaciones entonces de los tres pilares de este sistema educativo que generan entonces esta idea de la preventividad y sobre todo del acompañamiento más que de lo punitivo el acompañamiento hacia el alumnado con el objetivo de desde ese acompañamiento prevenir posibles situaciones de transgresión o conflictos que se generan sobre todo en el ámbito de la convivencia y Gracias por ver el video.